Relatos GT Según se cuenta, esta leyenda se originó en las ruinas de los templos abandonados, como en la antigua Guatemala, Santa Inés, San Miguel Petapa, Santiago Cochumalhuapa y Santiago Zambo. Se dice que en las noches de luna llena, aparece un cura que, rodeado de incienso, celebra misa. Pero cuando está lo suficientemente cerca, se puede distinguir que no tiene cabeza. La leyenda del cura sin cabeza en Guatemala No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestras historias. El cura sin cabeza es también conocido como el sacerdote, fraile o padre sin cabeza. Es un fantasma que deambula por las noches. Sin embargo, luce como un sacerdote católico, vestido con sotana, pero con la cualidad de no tener cabeza. También se ha escuchado que aparece en el interior de recintos religiosos, celebrando misa, o bien, en sitios donde se guardan grandes tesoros. En Guatemala se ha visto a un fraile, que al caminar no pisa el suelo. Regularmente en iglesias más antiguas como la Merced, Catedral, Santo Domingo y San Francisco. Se asegura que al verlo fijamente, éste se vuelve transparente y se distingue sin cabeza. Algunos otros aseguran que al llamar su atención o intentar entrar en contacto con él, éste deja una sensación de malestar, náuseas, miedo, escalofríos, y deja una extraña impresión de tener las piernas hinchadas. Los arrieros eran quienes, desafortunadamente, se encontraban al fraile con más frecuencia. Lo describían como un hombre de estatura alta, de sotana negra y estola blanca. Ellos aseguraban que al encontrarse al espanto a 10 metros de distancia, éste desaparecía, provocando que el arriero sintiese un frío helado, con el objetivo de paralizarle. Después de unos pasos más, el cura había pasado a través de las mulas, junto al arriero, y continuaba su camino. Sin embargo, hay varias versiones sobre esta leyenda, pues otros aseguran que el cura llevaba la cabeza debajo del brazo, envuelta en hojas sanguinolientas y amarradas con bejucos que recogía en el bosque. Además, se resalta la historia de Abelino Chag, un albañil al que le gustaba mucho la bebida, quien era vecino de San Miguel Petapa. Las personas que lo veían en estado de ebriedad, malgastando su dinero, lo invitaron un día a asistir a misa, pero éste, muy enojado, respondió que no creía en lo que los curas decían. Una noche, se encontraba saliendo de una cantina cerca de la antigua iglesia de San Miguel Petapa. Al escuchar el sonido de las campanas, curiosamente decidió acercarse para corroborar lo que escuchaba. Cuando éste entró, observó una nube de humo frente al altar. Se percató que un religioso presidía la misa, pero su sorpresa fue grande, pues se dio cuenta que el cura, encargado de la misa, no tenía cabeza. Al instante cayó muerto al suelo. Los ancianos aseguran que sufrió dicho accidente porque cometió blasfemia, en contra de lo más sagrado, lo cual eran las enseñanzas de Cristo. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestros videos.